Laila y Alvin Y yo así, ellos con Janty Mira, a Janty es mejor mantenerla de ropa Dios mío Tú te imaginas dos pulgadas más Bueno, pero cambiando el tema de Janty Dejen a Janty comer tranquila Nosotros estamos muy agradecidos y muy honrados De tenerte aquí en esta celebración de los 54 años del show del mediodía Y como estamos celebrando el show del mediodía Pero también la tele es realidad Vamos a hacerlo un poquito rapidito Y yo quisiera empezar preguntándote Si Janty no hubiese sido un artista, cantante ¿Qué hubiese sido? Bueno, deportista, sí Jugué todos los deportes habidos y por haber Un desperdicio Ese tamañote Desde lo que tiene que ver con el agua Hasta lo que tiene que ver con la tierra Todos los deportes jugué Así es Janty, para nosotros Talentos jóvenes que estamos desarrollándonos en este mundo de la comunicación Es un honor estar con usted Y poder compartir en este hermoso día Muchísimas gracias Pero en nuestras vidas Sin Dios no somos nada Dios, ¿qué es para usted? Todo Es el eje de todo lo que gira a mi alrededor Y sin Él no tenemos nada Así es Sabemos en el país De esta dolorosa partida De esta leyenda Que fue Y es Johnny Ventura Del merengue dominicano Si usted tuviese la oportunidad Si usted tuviese la oportunidad de tenerlo de frente ¿Qué le dijera? Te amo Lo quiero demasiado Todo el día lo decía Hablando de la familia en sí La palabra familia ¿Qué significa para ti? Bueno Yo creo que es la bujía Es el motor Es todo lo que me da la chispa De vivir cada día La razón de levantarme De despertar Y querer abrir los ojos Todos los días Es la familia Y bueno En época de Navidad ¿Qué es la Navidad? Mira Yo creo que la Navidad Es el momento Que por lo menos Los dominicanos Cogen para divertirse Pero sin embargo Creo que debe de ser El momento de afianzar De Acercar un poco más La familia De De decir las cosas Que no te gustaron En el trayecto del año Para que el año próximo No se repitan Y se mejoren Es un momento de reflexión Y Bueno En República Dominicana Un momento de diversión Un sueño Andy Un sueño Uff Muchos Ver mis hijos crecer Ver que el mundo No se destruya Como Aparentemente Puede pasar En cualquier momento Por la decisión De dos o tres Yo quisiera ver Mis hijos crecer En un país Y en un mundo Más sano Y Con menos Dificultades Claro Y ahora en una transición Dramática Estilo Hôtel realidad Le pregunto ¿Qué canción Usted siente Como que es Parte de usted Suya Y se podría Cantarnos un poco Son muchas Son muchas Pero hay una Que me encanta Mucho De mi papá Que dice La pena La pena que yo reflejo Es de no volver A verte Que ya no podré Tenerte Es lo que a mí Me disgusta Pero lo que más Me asusta Es lo que será De mí Sin poder Tener de ti Tu cariño Y tu calor Sin tener Tu dulce amor Ese apriento De mi vida Que será Grande La herida De vivir Sin tu presencia Y vivir Solo con tu ausencia Puede ser Tu vida Hermosa Tenga el aplauso Fuerte Yo quiero que todos Nos pongamos de pies Con gusto Aplausos No solo para Andy Sino para nuestros Ya no tan pequeños Están creciendo Jóvenes Grandes talentos Yo quiero pastor Vamos a terminar De fiesta La vida debe ser Una fiesta Sana De alegría De bondad De perdón De respeto De lealtad De solidaridad Eso debe ser la vida Y eso es lo que Tenemos que construir Y eso es lo que Lo que el mundo Habrá de ser Si nosotros Lo sembramos ahora Yo quiero terminar Pastor Antes que llera El presente Andy Eh Andri Ah Espérense Antes de este Final Y de estas palabras De Dios Yo quiero que Andri Como ella sabe hacerlo Que difícil En minuto y medio Definir la trayectoria De 54 años Andri Y la historia Se sigue escribiendo Desde el escenario Más importante Del talento nacional Haciendo de la costumbre Un patrimonio Que guarda En sus memorias Un legado Imborrable Para la televisión Dominicana El firmamento Del 9 Desde donde Han brillado Grandes estrellas Hoy Se viste De fiesta El programa Latino De misión diaria Con más tiempo En el aire La gran escuela De los talentos El primer foco Que encendió Una nueva era Para el merengue O lo nuevo De la salsa El abrazo De la solidaridad Que siempre llega Los creadores De las risas Meridianas Las leyendas De la palabra hablada Los inmortales En el alma De un pueblo Que no los olvida Y una nueva generación Que asume El mismo compromiso De mantener viva Una gigantesca producción Que jamás Pierde su magia Y es que Nuestro show Hace del mediodía La mejor ocasión Para reunirnos Vernos reflejados En una pantalla Que siempre será Un viaje Entre emociones Y realidad Gracias A todos aquellos Que con sus huellas Estamparon de gloria El dorado De la televisión De las Américas Hoy Vibramos Con millones De corazones Para celebrar 54 navidades Los 54 años Del show Del mediodía Y la historia Venga el aplauso Para estos 54 años De éxitos A José Augusto Tomén A Augusto Guerrero A todos los que han sido Parte Al maestro Jackie Núñez A todos Estos últimos 10 años Que me ha tocado Producir Y ser parte De este programa Me hacen sentir Muy orgulloso Esperamos que sean Muchos más Contribuyendo a la televisión Y a la sociedad Dominicana Ayudando Y siendo Pieza sensible En la sociedad En la sociedad Dominicana Pastor Señor Tú que conoces Todas las cosas Te ruego Que proteja El programa El show Del mediodía Protege a todos Los que estamos Aquí Y a todos Los que están Ausentes También En el nombre De Jesús Amén 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 Mira antes de ayer Antes de ayer Yo quiero invitar A todos ustedes Y también ayer Al lunes 28 Lunes 28 Vamos a estar Junto al conjunto Y que ella Dándole la bienvenida Real A la navidad En el jet set Lunes 28 En el jet set Va a estar Y erogando El conjunto Y que ella Es Andy Venturelegado Márcalo tú Que yo no tengo Minuto Llegaron las navidades Mucha tienda Y mucho abrazo Llegaron las navidades Mucha tienda Y mucho abrazo Y todo el mundo En familia Esperando el cañonazo Y todo el mundo En familia Esperando el cañonazo Al que quiera Yo lo beso Y si quiere Hasta lo abrazo Al que quiera Yo lo beso Y si quiere Hasta lo abrazo Pero no te pegués Mucho Porque me tumbás El vaso Pero no te pegués Mucho Porque me tumbas El vaso Cuidote Y me tumba El vaso Cuidote Y me tumba El vaso Cuidote Y me tumba El vaso Puerto Yo lo beso Cuidote Y oye Una trompeta Con trompones Y los saxos Ya sonaron Las trompetas Los trompones Y los saxos El pianista Metió manos Y el quidero Metió el brazo El pianista Metió manos Y el quidero Mi corinta están bailando, me tienen copiado el paso Pero no se peguen mucho porque me tumban el vaso La telera el cañonazo, cuida si me tumba el vaso Rota nueva el salonazo, cuida si me tumba el vaso La fogota el otro brazo, cuida si me tumba el vaso Y hasta el que acuestan borracho Cuida si me tumba el vaso Iván Ruiz Pusimos las neuronas creativas Señor, y usted piensa amanecer tirado en el conde No, tú Rózate los colitas de Jaira Colitas mal de chota Juanita el vuelo tuvo un retraso Por culpa del piloto que se dio su petacazo Prendimos el arbolito, casi me da un corrientazo Ahí bailé como el pingüino, casi te tumbó el vaso Pero como así, Jaira Que casi te tumbó el vaso Pero que como así Que casi te tumbó el vaso Y un poquito para atrás, por favor 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 Yo viajero con el mazo Cuidao si me tumba el vaso Hace pulpo al Quilancano Cuidao si me tumba el vaso Javi, esto es un merengazo Cuidao si me tumba el vaso Johnny debe estar gozando Cuidao si me tumba el vaso Romo, Romo Pero fiao, fiao Hasta la voz Julio Clemente Yo soy Jardy el legado Y yo lleno lo gato Dale, lleva, dale, dale